Y, ti hermano, ¿cómo estás? Hoy es 3 de mayo del 2023, son las 3 y 35 de la tarde, y acompañándote en la pena de que se nos fue el doctor Rafael Sánchez Prato, un gran amigo, un extraordinario tachirense, paz a su alma. Pero aquí seguimos viendo qué pasa de todo, pero no pasa nada. Fíjate que apenas la semana pasada se volaron a una casa en Puerto Viejo allá en Puerto La Cruz, porque aparentemente el contratista quizás no se había retratado como era debido, y le metieron quizás un cartucho de RDX o de C4 y la casa la volaron pa'l coño, qué vaina tan divertida. Pero el bolsa es este del fiscal de los 67 tatuajes, Mutis por el Fondo. Por cierto que hoy, entonces, aparece una denuncia de que Ucrania hizo un ataque contra el Kremlin para volarse al molandro Vladimir y que afortunadamente las baterías antiaéreas funcionaron y no llegó a nada. ¡Ay, ala! ¡Qué chapuceros estos rusos! Parece que son de la misma escuela de chapuzas de las ratas chavistas venezolanas. Definitivamente que durante mucho tiempo se le dio demasiado crédito a la KGB creyendo que era una vaina súper interestelar y, sinceramente, que Olavrenti Beria era un tipo arrechísimo que hacía que esa corporación maligna funcionara bien porque este malandro Vladimir es un chapucero y eso dice que era gente de la KGB. Un pobre toche, un hablador de pistolada. Primero, yo no creo que los ucranianos tengan quizás la capacidad de hacerle llegar un dron hasta Moscú, pero si tuviesen la capacidad, iban a volar al malandro Vladimir y es que acaso tenían la información en qué ventana el tipo se estaba tomando un café y yendo para afuera. Por favor. Además, si estuviera en mi decisión para meterle un dron, yo le hubiese metido un enjambre como de ochenta para ver cuál de esos le logra pegar y no le hubiese lanzado un dron por lo menos de ciento cincuenta kilos de cabeza explosiva en cada uno para ver si le hace algo porque hay que ver que el complejo del Kremlin es enorme, con muchísimos edificios y es muy probable que la rata de Vladimir duerma en el cuarto sótano. Así que ese ataque es una chapuza más de los bolsas comunistas. Así como el rata del presidente colombiano agarra y se va de viaje a la madre patria y da una declaración donde sale defenestrando de los conquistadores españoles. Sí, huevón, acaso es que él habla en choto, se llama Gustavo, nombre castellano y castizo y entonces sale a caerle a coñazos al reino de España, pero lo terrible es que en España viene el Congreso Español y le hace una sesión especial a este bufón. Menos mal que la gente de Boxa de la Ruiz se salió del Congreso en desprecio a este terrorista y sobre todo representando a los colombianos que viven en España que estaban protestando la visita a este bufón y nadie hizo nada. Díganme los del PP, qué pena ajena con esos toches. Pero lo otro interesante es que el tipo sale a defenestrar al reino de España y viene el huevón de Martínez Almeida, que es el alcalde de la ciudad de Madrid, a darle la llave de oro a la ciudad, un carajo que le caiga a coñazos al reino de España, coño. La verdad es que esos españoles haciendo política no jodas, una manga de huevones, huevones, qué pena ajena dan esos tipos. Pero, más allá de eso, ¿qué es lo otro interesante? Que observamos que un tribunal que lleva el caso de Cidgo ordenó vender las acciones para poder pagar a los acreedores. La pregunta es, ¿por qué el Estado venezolano tiene que pagar una deuda de los acreedores de Cidgo cuando fue tomada o una deuda asumida por unos ilegales y legítimos? Entonces, ¿cómo es eso que Venezuela tiene que pagar por una deuda mal contraída? Y uno se pregunta, ¿y quiénes son los acreedores que califican para poder comprar esas acciones? Pero, además, ¿quién va a manejar esas cuentas? ¿Hasta dónde va a seguir la Asamblea del 2015 con una señora que está en España por allá cuidando viejitos? Y esa señora no termina de representar ni al Estado venezolano, ni al Congreso, ni a nadie. ¿Y quién va a responder por los activos de la República? La verdad es que el Cejón, el viejito este que ya está mascando el agua del antiguo partido del pueblo, o el maracucho del filósofo del Zulia, o el otro Busacas del barrio de Salamanca, tienen esa papa caliente, no toman una decisión, y los activos de la República perdiéndose por la inacción de unos canallas y cobardes que no asumen su responsabilidad, y que están ejempresinados en el cuento de una primaria para una elección, cuando acaban de declarar los bufones del régimen venezolano, de que si no le entregan los 3 mil millones no hay elecciones limpias. Es decir, que las elecciones siempre son sucias. Entonces, cuando tenemos toda esa cantidad de variables puestas en la mesa, y no estamos representados por nadie, viene la guinda de la torta, que es que el bigotón sale el primero de mayo a tirar un aumento, primero dicen que aumenta a 20 dólares, después lo sube a 30 dólares, pero resulta que el bono de guerra, ¿qué bono de guerra ni qué cabe ese huevo? Tienes que definir cuánto vas a pagar en el salario, porque las prestaciones son de acuerdo al salario. Las prestaciones no son por el bono de guerra, ni tampoco por el estatique, pero aún peor es ver la cantidad de comegorgojos que salen a aplaudir a este gusano, aunque también se le filtraron algunos videos donde la gente le puteaba la madre al bigotón. Pero en el fondo lo que vemos es que nuestro pobre país, dirigido por una banda de sátrapas, ladrones, asesinos, terroristas, y por el otro lado parecemos estar representados por una banda de pajúos huevones que andan todos los días pastoreando nubes pensando en el sexo de Los Ángeles en vez de ponerle cara al problema venezolano. Eso sí es una tristeza. Y entonces seguimos con 32 precandidatos que no terminan de definir cuál es la oferta que le quieren dar al país, porque una cosa es hablar de privatizaciones y otra cosa es hablar de la propiedad, porque hasta que no nos quitemos el sanbenito de que el subsuelo es el gobierno, nunca seremos propietarios. Y hasta que eso no se tenga claro y la capacidad de armarse para defenderse, entonces nunca seremos propietarios ni tampoco seremos capaces de defender nuestras vidas. Miren la copia de lo que está sucediendo hoy en la España de los comunistas. Un viejito como de 70 años llega a un malandro a robarle. El carajo se defiende, coge a coñazos al tipo y ahora al viejito que era la víctima le van a meter 20 años de cárcel más 300 mil euros de multa. Eso es que ahora las balas van atrás de las escopetas. No puede ser. Esa es la locura de lo que significa el socialismo a la venezolana y una cantidad de gente copiándosela como que creen que la vaina es que de lo último. Pues solo queda desearle a nuestros paisanos que votan en España que no vayan a cometer la pendejada de ir a votar ni por los huevones del PP ni por los traficantes del PSOE y mucho menos la nariz de Cacatúa que es la tipa del nuevo partido ese que se llama Sumar. Y al Coletas, el Pablo Iglesias, el que lo vea que le arrime su coñazo. Pero además de eso entonces vemos que por acá en América, en Argentina, está sin presidente. El que está gobernando es el ministro de Hacienda que aspira a ser candidato. Solo queda rezar también porque los paisanos que votan en Argentina voten por el señor Milley. O sea que sí hay sitios donde hay alguna esperanza, pero tienen que hacer como hicieron en Paraguay. En Paraguay le pararon el coco a los comunistas y a los globalistas. Ese es el ejemplo a seguir en toda la América y ojalá y podamos ver algo claro. Porque sobre todo con la decisión de ese juez americano de qué va a pasar con Cirgo, definitivamente nosotros no tenemos quien nos llore. La solución la tenemos nosotros, pero tenemos que ponernos los patines. Porque si seguimos en ese cuento electorero y leguleyo, no vamos a ninguna parte. Bueno, mi hermano, rezaré por su padre. Mañana paso por la Basílica y le prendo una velita. Y eso sí, ahora más tarde me voy para el Chaguarma de Basim en Barrio Obrero. Ya saben, para un remate en estéreo. Chao, chao.